Música Día a día se va incrementando un poquitito más, ya cuando estamos cerca a lo que es Navidad La gente también ya se empieza a preparar para Reyes y si las ventas van incrementando, gracias a Dios Hay clientes que vienen y te buscan el juguete que está de moda, lo último que salió y es siempre un poquitito más caro Y hay clientes que prefieren los clásicos, lo que es el autito de radio control, los juegos de mesa que a veces son un poco más baratos Estamos con la expectativa de que aumente la venta, tenemos promociones con tarjeta que también nos ayudan a repuntar en la venta Que es el plan hora 12, la hora 18 que se incrementó hace poco Las expectativas ahora por estas fiestas son muy buenas, la gente está comprando muchas cosas para el regalito Tenemos todos los precios, tenemos todas las promociones, con todas las tarjetas, está bastante accesible Así que la gente está colaborando mucho y comprando muchos regalos para Navidad La gente más que nada por ahí comienza a elegir sus prendas y a señalarla para hacerla de jueves a sábado con el plan hora 2 La primera semana fue muy buena, la verdad tuvimos muy buenas ventas Esta semana bajó un 30% casi en sí las ventas, pero bueno, se esperan la verdad bastante movido como siempre es diciembre Después del 15 ya comienza el movimiento, así que bueno, tenemos muy buenas expectativas y esperamos que todos tengan sus regalitos ¡Gracias! ¡Gracias!